¡Cantamos! 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 Se la bordó una nostalgia del naranjal, que enorgullece al paisanaje, con un camino a tres palmas y un macho zambucal. Ahí estamos, con la licitación de una banalina tiburón. ¡Otra! Ahí estamos, saludando a los amigos, desde Añatucha, Santiago del Estero, capitán de la tradición, el mango. ¡Nada más! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Opa! ¡Sí, señor! Maguito, nos vamos con los pavos del Chaco. ¿Qué le parece? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Construido en baja y baja, océano y salvancho argentino, como yendo en el camino, escondido en la distancia, de ser fiel a su respiro. Sus indígenas son perros, gustó por su pobreza, y no vio esta riqueza de tantos hijos criando, a fonte que va dando a la patria de su grandeza. Yo tengo claros recuerdos, escondido en sus zoncones, en tanza de emociones, de la vida más hermosa. Unido en las islas, lejos como ese tiburón, el mismo rezo y esos pirones. ¡Esto ha sido el rago tiburón! ¡Esto ha sido el rago tiburón! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, 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 señor! ¿Qué es lo que pasa en esta ciudad? ¿Qué es lo que pasa? No puedo entender Estoy a punto de morir de ser porque no encuentro nada para tomar Dígame, solo quiero saber ¿Quién, quién, 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 quién Se ha tomado todo el vino Muchas gracias Chao, 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 chao Once por ocho, ¿qué quieres decir? ¿Por qué no puedo sacar más mi sed? Esta ciudad parece un desierto Si de mí no lo podemos contar Dígame, solo quiero saber Gracias, Buenos Aires Hasta la vuelta Puro Chameo Gracias